Señor, 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 Señor Cristo, según San Marcos. Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. ¿Por qué más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible? Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo. ¿Por qué más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno? Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. 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 La palabra divina, hermosa sanidad. La palabra divina, hermosa sanidad. Hemos caminado acompañando estos signos religiosos que han acompañado la historia de nuestras comunidades, de nuestros sectores, de nuestros antepasados. Y seguramente al venir con estos signos religiosos, hemos recordado a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, a los que ya han partido, y que un día también oraron y expresaron sus oraciones delante de estos signos y de estas imágenes. Y eso nos hace pensar que el pueblo de Dios, fundado por Jesucristo, ha estado siempre entre nosotros. Y de generación en generación, hemos podido compartir estas devociones, este amor entrañable a la Santa Cruz, esta devoción a la Santísima Virgen María. Y hoy día caminamos hasta este lugar para escuchar a Dios, para escuchar su palabra. Y su palabra hoy día nos abre el horizonte, porque nos dice que el Padre Dios ha derramado su gracia más allá de nuestros cálculos, más allá de nuestras comunidades, más allá del mundo cristiano y católico. Por eso hoy día se extrañan los discípulos de Moisés y el apóstol Juan, de que otros hombres que no son de nuestra comunidad, que no son de los nuestros, también han profetizado y han hecho milagros en el nombre del Señor. Y viene la pregunta, ¿se lo prohibimos? Y obviamente que Moisés y Jesús, llenos del Espíritu Santo, descubren allí una señal de ese amor universal de Dios. Y por eso le dice que no, que no se lo prohíban, porque el amor de Dios no tiene límites. Y que también habrá hombres y mujeres que, tocados por el amor de Dios, podrán dar testimonio de Él y podrán hablar libremente y públicamente de Él. Por eso esta palabra a nosotros muchas veces nos va a estar desafiando, porque en la vida tenemos la oportunidad de conocer muchos hombres y mujeres en los ambientes donde nos desarrollamos, que sin ser creyentes, que sin ser cristianos, que sin ser católicos, que sin participar de la Misa Dominical, son personas buenas. Son personas que muchas veces nos interpelan por su generosidad, por su lealtad, por su sinceridad, por su responsabilidad, por ser virtuosos. Y digo que nos interpelan porque nosotros que somos católicos debiéramos ser los primeros que damos ejemplo de eso. Y por eso la palabra nos desafía, porque nosotros que hemos conocido al Señor, nosotros que hemos conocido la enseñanza de Jesús, nosotros que hemos recibido la gracia a través de los sacramentos, nosotros que lo convulgamos dominicalmente, nosotros que conocemos el testimonio de la Santísima Virgen María y de muchos santos, tenemos como tantos elementos a nuestra disposición para ser precisamente esas estrellas que brillan en el mundo con su caridad, con su fidelidad, con su misericordia, con su responsabilidad, con su obediencia, con su entrega generosa. Por eso los católicos siempre seremos desafiados frente a este mundo que no cree, pero donde también hay gente buena a ser más buenos de lo que somos. Y por eso los católicos tendremos que estar presentes en las diferentes organizaciones, en las diferentes instituciones, en las diferentes iniciativas que hay a nuestro alrededor, colaborando, aportando con los criterios del Evangelio, aportando con el testimonio de la Virgen María, aportando con nuestras buenas iniciativas, aportando también con nuestro servicio y nuestra generosidad. Cuando un testigo del Señor como María es capaz de decir que sí, el reino de los cielos, obviamente, que será más visible para quienes rodean a esa persona que dijo sí. Y hoy día Jesús en su palabra nos pide no solamente que aceptemos y admiremos que en el mundo habrá nombres y mujeres buenos y sanos sin ser creyentes, sino también nos pide la radicalidad en la conversión. Dice, si tu mano, si tu pie, si tu ojo es ocasión de pecado, fíjense que no dice sóbatelo, hazte una frieguita, dice Jesús, córtalo. Y esa es una decisión muy radical. Es preferible que entres manco, que entres inválido, que entres puerto al reino de los cielos, que no entres con todos tus miembros del cuerpo en pecado. Y eso significa que el amor al Señor, el amor a Dios, y el amor a su santa voluntad tiene que ser grande en nosotros. Y tenemos que ser capaces de descubrir aquello que nos separa de Dios, aquello que nos dificulta hacer la voluntad de Dios. Y por eso el testimonio de María, que no teniendo precisamente las características que a lo mejor el mundo pediría para que fuera la madre de Dios, para que fuera la madre de Dios, dijo igual que sí. Y ella fue descubriendo en el desarrollo de su embarazo, en el desarrollo del alumbramiento, en el desarrollo del crecimiento de Jesús niño, lo que significaba ser la madre del Hijo de Dios. y ella obviamente también pudo discernir lo que convenía y lo que perjudicaba su maternidad y su misión en la historia de la salvación. y por eso a María en muchas ocasiones la encontraremos observando, escuchando las enseñanzas, los signos milagrosos de su Hijo sin hacer mayores comentarios, sin opinar, sin decir absolutamente nada. Y sabemos que María hubo muchas cosas que no las entendió en un primer momento. Y sin embargo comulgaba en su interior la voluntad de Dios que se iba manifestando día tras día. También el Señor en nuestro camino de salvación nos irá mostrando lo necesario para nuestra santificación. Que tengamos la gracia de ver con nitidez ese llamado que Dios nos hace a ser mejores testigos de su presencia en nuestra familia, en nuestros ambientes, en el mundo del trabajo, en el vecindario, en el lugar donde nos desarrollamos. Que esta celebración de nuestra fe, que este momento de comunión entre todos los sectores de Vallehermoso nos haga mirar al mismo Señor y nos haga descubrir la belleza de ser administradores de su gracia como lo hizo María. A este Dios que nos convoca a la santidad, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Soclamemos nuestra fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos invita a convivir con todos. Digamos, creamos en el Padre de todos los creadores del cielo y de la tierra, creamos en el Espíritu su único Hijo de nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Mauricio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al desfermía que sus hijos entre los muertos. Sus unirá a los cielos y está sentada la fecha del Padre Todopoderoso y de ella venía a buscar a los vivos y a los muertos. Creemos en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida de la hermana. Amén. Pidamos para nosotros y para toda la humanidad el don del respeto, la tolerancia y la comprensión. A cada intención pedimos que seamos bordados y compasivos. Que seamos la esperanza. ¡Gracias!